Se prendieron los motores de trocar señores Santa Rosa con la Virgen y un San Judas de colores Siempre me protegen de la gente envidiosa Y del mugroso que no quiere bendita sea mi muerte Donde sea que vaya ya me ha salvado de varias Algunas gentes canallas siempre me protegen De la gente malvibrosa y del culero que no quiere Se prendieron los motores de trocar señores Santa Rosa con la Virgen y un San Judas de colores Siempre me protegen de la gente envidiosa Y del mugroso que no quiere bendita sea mi muerte Donde sea que vaya ya me ha salvado de varias Algunas gentes canallas siempre me protegen De la gente malvibrosa y del culero que no quiere Vernos crecer pero ya se la han pelado Nos miran radicando cuarto dito y todo el estado Arriba de esa mamalona que quiere harto a la cabrona 4.54 en Santa Rosa que es la zona Retumbo y retumbo el buffer mamalón Sé que muchos no lo saben pero ha estado bien cabrón Llegar hasta el lugar en el que el día de hoy estoy Ha sido miles de lágrimas, de risas y de sudor Un saludo a Juan Medina, la vive sin medida En ese hermos sur una sierra negra tumbada Que la cuida con su vida Es una chulada, nada más de mirarla Hasta suspira el cuir con sus tesoros Que son su vida Sus dos hijas tan queridas Fanny y también Sofía Que como una luz lo guía Ya sabe mi compa el roto lo que sea por la familia Sacamos la artillería y que sea lo que Dios nos diga Ya sabe mi compa el roto lo que sea por la familia Sacamos la artillería y que sea lo que Dios nos diga Enrique mariposa, al frente la fogosa Tada de Harley Quinn zumbando en todos Tanta rosa, una pantera bien chulita Negra también tumbadita Mauricio Beltrán, firmes pa' lo que se ocupa Diablo hermano, no me preocupa Solo checa llegar las troquitas El chacalón para las morritas Pa' la cruda unas mojarritas Que hablen mal, no, no me preocupa Solo checa llegar las troquitas El chacalón para las morritas Pa' la cruda unas mojarritas Se prendieron los motores De trocar señores Santa Rosa con la Virgen De un San Judas de colores Siempre me protegen De la gente envidiosa y del mugroso que no quiere Bendita sea mi muerte Donde sea que vaya Ya me ha salvado de varias Alguna gente es canalla Siempre me protegen De la gente mal vibrosa y del culero que no quiere Se prendieron los motores De trocar señores Santa Rosa con la Virgen De un San Judas de colores Siempre me protegen De la gente envidiosa y del mugroso que no quiere Bendita sea mi muerte Donde sea que vaya Ya me ha salvado de varias Alguna gente es canalla Siempre me protegen De la gente mal vibrosa y del culero que no quiere La mano derecha Firmes con quien la mano me estrecha Mariposa Madi sigue Rezi hasta la fecha El Toluca y Portux Pan San Diego y también Jalapa Por Puebla y Puebla Con Derlocos nunca le baja Allá por Arizona También Quintana Roo El Marqués y por los Cuest Trocar su puto terror Zumbando el Cerro del Tambor El Tatán con esa labor Mete Pequi para más A que nos pegue el calor Aunque el envidioso pese El de arriba me protege Andamos bien pinches recios Pese leal que le pese Aunque el envidioso pese El de arriba me protege Andamos bien pinches recios Pese leal que le pese Dependieron los motores De trocar señores Santa Rosa con la Virgen Y un San Judas de colores Siempre me protegen De la gente envidiosa y del mugroso que no quiere Bendita sea mi muerte Donde sea que vaya Ya me ha salvado de varias Alguna gente es canalla Siempre me protegen De la gente malvibrosa y del culero que no quiere Se prendieron los motores De trocar señores Santa Rosa con la Virgen Y un San Judas de colores Siempre me protegen De la gente envidiosa y del mugroso que no quiere Bendita sea mi muerte Donde sea que vaya Ya me ha salvado de varias Alguna gente es canalla Siempre me protegen De la gente malvibrosa y del culero que no quiere Y esta canción bien especial Para los ruidosos de Santa Rosa Ey, ey, ey Saludos a Tuxpan Saludos a Colón Saludos a las bonitas de Santa Rosa A Enrique A la Madis avanza empoderada con su enorme club ¿Cuál más? Trocas, nene Y a toda la gente bonita De Santa Rosa, Jauren Este es su compa El Leis A la Madis avanza empoderada con su enorme club Y a la Madis avanza empoderada con su enorme club